Visman explica. La aerotermia. El medio ambiente ofrece fuentes de energía limpias e inagotables que se pueden aprovechar gracias a las bombas de calor. Bitocal de Visman está disponible en diferentes versiones, pero todas tienen algo en común. Pueden proporcionar tanto calefacción como agua caliente sanitaria. La bomba de calor utiliza la energía del ambiente, absorbiendo el calor del aire exterior y transfiriendo este calor al agua del circuito interno. ¿Cómo funciona una bomba de calor? La bomba de calor funciona con un gas refrigerante que cuando está en fase líquida se evapora muy baja temperatura. Este gas refrigerante absorbe la energía del calor del medio ambiente que utiliza para generar calefacción. En el evaporador, el gas refrigerante extrae el calor del aire exterior que utiliza para cambiar de estado líquido a gas. El compresor comprime nuevamente el gas refrigerante aumentando la presión y la temperatura enormemente. En el intercambiador, el gas refrigerante cede toda la energía en forma de calor al agua del circuito, cambiando de fase gas a fase líquida. Cuando el gas refrigerante llega a la válvula de expansión, baja de presión y de temperatura, volviendo al estado inicial del ciclo. Entonces, el ciclo comienza de nuevo. ¿Cuáles son las ventajas de una bomba de calor? La bomba de calor necesita energía para proporcionar calefacción y agua caliente o refrigeración. La mayor parte de esta energía proviene del medio ambiente. Solo una cuarta parte de la energía que necesita es producida por la electricidad. La energía del medio ambiente es gratuita e ilimitada. Por lo tanto, los costos de calefacción se mantienen estables. Debido al aumento de los precios de la electricidad, cada vez más personas invierten en soluciones de bajo consumo, como las bombas de calor. Vitocal de Fisman no produce nada de CO2. Solo necesita muy poco consumo de electricidad. Por lo tanto, es muy respetuoso con el medio ambiente. Especialmente cuando la electricidad también proviene de fuentes renovables. Una bomba de calor requiere poco mantenimiento. No obstante, es recomendable que un experto revise regularmente el sistema. Esto aumenta la vida útil del equipo y asegura un funcionamiento eficiente.